Nosotros desde el municipio de La Paz y con el gobierno de Canelones estamos cediendo un terreno aquí en el Parque Metropolitano de La Paz para que se instale Jefatura de Policía de Canelones, que también para nosotros es bien importante y beneficioso porque aportamos más seguridad para la zona, especialmente para el Parque Metropolitano, para lo que es la ciudad de La Paz toda. Y bueno, estamos trabajando en prevención del delito juntos y ayudándonos mancomunadamente, aportando desde el municipio nuestro granito de arena, también vamos a aportar equipamiento para que se logre la instalación de esta dependencia aquí. Sí, sin duda es un espacio que ha nucleado muchísima gente, es este parque nuevo, este parque metropolitano, trae gente de La Paz, de las Piedras, de Colón, esa aglomeración de gente ha aumentado también la población de nuestro territorio y con ello también los temas de convivencia. Más del predio, ¿qué más aporta el municipio de la Intendencia? Desde el municipio de La Paz vamos a donar al Ministerio del Interior dos contenedores con los cuales se van a instalar las dependencias policiales, donde se van a hacer las oficinas, los vestuarios, los baños y toda la logística necesaria para que se puedan instalar en esta locación que nos interesa muchísimo. Buscando siempre el acercamiento y mejor respuesta hacia la gente, recibimos el planteamiento del alcalde y su consejo, conjuntamente con la comisión policial y otras organizaciones. De inmediato lo analizamos y lo aprobamos y elevamos al Ministerio del Interior quien dio su aprobación para la iniciación del proyecto. ¿El equipo Pado se instalaría acá para vigilar también, no solo esta ciudad, sino las piedras? Sí, 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 se movilizaría desde aquí y en contrapartida desde la zona del Comargen el grupo de respuesta de Radio Patrulla saldría de Comargen dándole mejor agilidad a los servicios y una mejor respuesta.